No importa lo lejos que te hayas ido No importa el tamaño del error Lo que realmente importa Es el amor que fluye desde el cielo Para darte el perdón Sanando las heridas Llenando el corazón Amor puro y perfecto Que quita el temor Aplaca la tristeza Disipa tu dolor Si dicen que no brillas como antes Tu fuerza con el tiempo se agotó No Aun cuando el mundo te señale Lo que importa es el amor Que fluye desde el cielo Para darte el perdón Sanando las heridas Llenando el corazón Amor puro y perfecto Amor puro y perfecto Que quita el temor Aplaca la tristeza Disipa tu dolor Amor puro y perfecto Amor puro y perfecto el cielo, para darte el perdón, sanando las heridas, llenando el corazón, amor puro y perfecto, que quita el temor, aplaca la tristeza, si ven, corre a sus brazos, tu padre está esperando, abre tu corazón, ven, corre a sus brazos, por tu nombre está llamando, recibe su perdón, no importa. No importa lo lejos que te hayas ido, no importa el tamaño del error, lo que realmente importa es el amor.